Muy buenas tardes, soy Marcos Barretón, solo 20 dólares mensuales a una oferta promocional, incluye tres vídeos diarios, uno de Chile, de Lipsa y otra acción, otro vídeo de Chile de una acción específica y relacionadas y otro de Estados Unidos y commodities. Vamos a ver la segunda acción de Chile, aquí tenemos a Sociedad Química y Minera, con el chart conocido como SQM, también conocido también como Sokimich. Vemos que la empresa lleva en largo plazo un canal alcista y vemos cómo había roto la parte del canal alcista en largo plazo, en junio de 2010, 2011 que diga, y corrige con el mercado. Vemos que justo toca la directriz de largo plazo de la acción, dando un upside muy potencial hacia nuevamente los 30.500 pesos el upside potencial de la acción, hasta menos la parte alta del canal alcista. 30.000 pesos, sin duda, debe llegar la acción como cambio de tendencia. En los indicadores podemos observar que la acción no tuvo una fuerte caída comparada con el mercado. y los indicadores, aquí puedo ver, están bien sanos, están bien sanos los indicadores. Quiere decir esto que ya no se esperaría mayor corrección y sin duda podríamos esperar del mercado. Aquí vemos cómo la media móvil de 30 sesiones en mensual rebota justo en esta zona, actúa como soporte. La media móvil de 30 sesiones, aquí vemos igual, actúa como soporte. Vamos a ver la escala diaria. Aquí vemos la acción diariamente. Quiere destacar que su sector igual ha rebotado en el corto plazo. Vemos aquí cómo está justo en la directriz del mercado bajista de corto plazo. Está justo en la parte alta de la directriz. Aquí pueden ver esta directriz que dibujé. Está justo en la parte alta, está en este techo. Aquí podríamos ver un fuerte techo, una fuerte resistencia por el momento. Podría hacer que la acción esté en un pullback en el precio actual de los 27.900 y los 26.700. Sin duda puede ser un pullback hasta esta parte, congestionar un poco, pero después debería romper hasta llegar a los 30.000 pesos. El target que tiene por el momento técnicamente Sociedad Química y Minera Santander le dio un target de 32.000 pesos. También aquí cómo se forma la tendencia alcista de corto plazo. Justo la respeta. El panorama fundamentalmente de Sociedad Química y Minera es positivo. El problema que tiene es que está cara fundamentalmente comparada con sus pares. Con un pullback de 32 es la más cara. En el build bit de igual es una proyección igual. Es más cara y durante este año, otro año, dadas las evaluaciones fundamentales. Un gran crecimiento creo que no debería existir como en el pasado. A menos que obviamente los fertilizantes, el precio se vaya a las nubes, creo que no va a ser así. Entonces esa evaluación, esa divergencia en las evaluaciones fundamentales debería tener un crecimiento acotado de la acción. No exponencialmente, sin duda cuando se esté más barata respecto a sus pares, quizás en 4 o 5 años más. Puede ser un aumento de alto crecimiento de la empresa. Sabemos cómo justo está en esta zona de este soporte importante. Dándole lapsa y potencial atractivo hasta los 31.000 pesos. Así es Sociedad Química y Minera. Para los que sin duda quizás empiecen a entrar en la acción en este momento. Habría que esperar, esta es mi visión simplemente, no es una recomendación ni una asesoría bursátil. Simplemente es mi visión como información, como agencia financiera. En este momento, sin duda, entrar habría que esperar a que se confirme el que eres de esta directriz bajista. Ya es confirmado, sin duda sería positivo. Dado que puede estar aquí, confesión en esta zona, haciendo un mini canal. Ante cualquier eventualidad puede nuevamente volver a esta parte de aquí. Aunque es menos probable. Pero puede hacerlo, entonces mientras no se rompa esta directriz bajista. Puede caer aquí, aunque las probabilidades son muy bajas. Sin duda esta zona es una zona de fuerte compra, que también lo podemos ver como mercado lateral. Esta zona, 94.200 pesos, zona de compra sin duda. Las inversiones otras han intentado y con utilidades muy, muy positivas. Esto fue todo para Social Química Vinal. Soy Marcos Barriento. Hasta luego, muchas gracias. Suscríbete al servicio premium.